Hola chicos, ¿cómo están? Este es el segmento Juan 3.16 y hoy nos encontramos con Patti Guerra. Patti, explícanos cómo es tu arte, de qué se trata y cómo lo hacen. Muchas gracias a ustedes chicos de Revival que están acá y para mí pues me complace que ustedes hayan dicho vamos a apoyar el arte así como yo he decidido apoyar el arte porque sé que el Señor Jesús es un diseñador perfecto. Dependiendo del modelo que me piden, yo me enfoco mucho en lo que es el mensaje que quiero plasmar en cada una de ellas. Los materiales son sencillos, los acrílics que puedes encontrar de varios colores, Dios ha puesto a descendir en mí. Desde hace mucho tiempo yo desarrollo las artes, pero nunca lo vi como algo evangelístico hasta que Dios empezó a hablarme. Si tengo estos dones, debo ponerlos en las manos de Él para impactar a otras personas, para llamar su atención. A través de los colores, no sabes el significado que tienen los colores. Es una manera de atraer a que muchos de repente nunca han leído como acá está el versículo Juan 3.16. Quizás nunca tienen una Biblia que se les capta. ¿Qué significa esto? De verdad te felicitamos mucho por esto y a dar un mensaje de Cristo y a adorar a Dios con lo que es tu talento, un talento que Él mismo te ha dado. Ahora, ¿tienes algún testimonio? Sí, mira, he sido cuestionada por los mensajes. Por ejemplo, hay un mensaje que dice Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar. Las personas me empezaron a preguntar, bueno, hoy precisamente estaba una fotógrafa y ella me hacía la pregunta, oye, veo que tus gorras tienen algo diferente. Entonces ella decía, bueno, vi los mensajes y están enfocados a algo positivo. Y ese momento me dio a mí, pues, para que yo le pudiera explicar acerca de mi fe, compartirle la fe y que ella tuviera esa inquietud con Dios. Muy bonito, ahorita nos encontramos en el Macro Fest, en el cual está participando. Ella se está haciendo notar, se está haciendo ver en lo que es nuestro Panamá, más que todo, y estamos seguros que hasta intencionalmente lo va a lograr. Y va a seguir dando y proyectando ese mensaje de Dios por medio de ese talento que Dios le ha dado. Ella ha encontrado y ha escuchado la voz de Dios a guiarle a cómo seguir utilizar lo que Dios nos da, ese talento, más que todo para proyectar y adorar y servir a Dios. Me gustaría también incentivar a muchos que se han quedado rezagados, que han tenido temor, que han tenido miedo, que han dicho, pero yo nada más sé hacer esto. Bueno, eso que sabes hacer Dios lo va a que tú te decidas hacerlo para Él, como un emprendimiento. A veces es que no tengo recursos o nadie me va a apoyar. Tú eres el primero que debes creer en tu proyecto, llevarlo a cabo. Para mí fue difícil. Yo me acuerdo que yo ahorraba, como no tienes idea, yo empecé ahorrando, ahorrando. Y empezaron a abrirse las puertas, mira ahí está la actividad. Yo vi las gorras en Instagram. Y empezaron los pedidos de Dios. Y gracias a Dios, todo es evangelístico. Que ese es el fin que a través del mensaje muchos otros artistas también se atrevan. También despedirme, diciéndole a todos, exhortándoles, como dice Mateo 25, a que se dejen relucir tu talento. No lo escondas, no importa a quién te critique. Así que recuerda que Dios tiene un propósito para tu vida y tú eres el único que vas a creer en Él. Si tú no crees en Él, pues sabes, no vas a llegar. Pero recuerda que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, emprende, lucha. Y si ustedes desean, de repente, algún pedido o algo que les guste de las que tenemos acá, ¿cuáles son? ¿Dónde se pueden encontrar, Pati? Claro, mira, los modelos están en Instagram. Todo fue desde Instagram y todavía vamos a continuar en Instagram. Es arroba.gdesign. Ahí van a encontrar los modelos. Me pueden también contactar por WhatsApp. Yo hago envío a Panamá, Chiqui, Changuinola. Ahí lo pueden encontrar al 6281-7256. Muchas gracias por todo. Bueno, ya nos retiramos. Yo me voy con mi nueva gorra de Revival. También tenemos aquí la gorra de Juan 316.